¡Suscríbete! Si no mal recuerdo, tendríamos que llegar a una puerta de aquí. Creo que era esa. ¿Era esta? Sí, era esta de aquí, creo. No me acuerdo para qué era, pero creo que era por aquí. Ustedes ven. Sí, aquí estoy diciendo que vengan. No me he fijado, tienen tatuajes. Sí, pues es que aquí no hay viento. Ya tenemos viento portátil, que es nuestra... Nuestra hada del viento. También podemos pasar para allá. ¿Qué chingas quieres? Ahí voy. ¡Ay, qué pinche coco! Un saludo por el coco, de verdad. Ah, es cierto. Ya voy como en el capítulo 20, ¿no? Y se me olvidó decirles que lo han estado viendo en los videos aparece un agradecimiento especial a un suscriptor. Ahí sale el nombre de esta persona. Porque es raro que en estos días un suscriptor o alguien que vea tus trabajos o los videos que haces. En fin, pues, alguien que vea tus videos le guste y que tenga como que el interés de querer demostrarlo de alguna forma, digamos, visible. Y, pues, se hizo esta serie en base a eso. O sea, escuchar. Escuchar y tratar de devolver un poco la ayuda que se está dando. Igual porque esta serie tenía que hacerse. Una serie larga, en serio larga. Si se fijan, en mi canal siempre hay series, este... Creo que cometí un error aquí. Hay series de duración corta, relativamente cortas. Creo que si mucho rebasan los 10 capítulos, llegan como a los 10, 12, no sé. Son capítulos, son series que tienen muy pocos capítulos comparados con lo de un juego, digamos, que normal. Un juego de alta duración o de duración media. Porque un juego, realmente un juego de alta duración sería un juego RPG o de ese tipo. Y que sí, sí tengo pensado también subir al canal una serie de un juego RPG, el mejor juego RPG que he jugado, creo, hasta ahora. Bueno, no me decido. El punto es que se va a venir un tipo de serie de esos. ¿Por qué considero yo que estos juegos deben de estar aquí en mi canal? Como bien recuerdan, no sé si lo mencioné en mi video, el de por qué estoy en YouTube, lo acabo de subir hace poco. Y en él le hablo de cuál es el objetivo de mi canal. O sea, mi canal no pretende ser guía o ser como que la Biblia de los videojuegos. No, 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 pues se pretende utilizarse. Es un medio que voy a utilizar para expresar muchas de las cosas que me gustaría comentarles a muchos de ustedes. Y entre ellos son mis gustos. El primer gusto que estoy mostrando hacia esto, hacia ustedes, perdón. Pues es obvio que son los videojuegos, los estoy demostrando. Y ya les comenté en ese mismo video que se viene al canal. Esta mecánica me encanta. Ah, sí lo alcancé. Les digo, en lo que se viene ya van a ser otros tipos de gustos, otro tipo de entretenimiento que creo debe ser compartido. Debe ser demostrado a ustedes. Y ya me van a preguntar que cuál es. Pues obvio va a ser... Creo que voy a empezar con anime. Sí, anime. Creo que sí. No estoy seguro, la verdad. Ya estoy como Arturo, güey. Un saludo para Arturo. Ay, no, no, no. Aquí no era. Rápido, rápido, rápido. Ay, ya no alcancé. Aquí está el otro. Ahí está. Miren, pues en la tómbola, digamos, está hablar de anime. Hablar de series, hablar de películas, hablar de libros, hablar de... ¿Qué más? De lucha libre. Sí, de lucha libre. Hablar de boxeo, este, hablar de, no sé, de fútbol. No sé, ya me estoy yendo muy lejos. Pero lo que creo que va primero, sin irnos tan lejos, va a ser el anime o la serie. A fuerzas tengo que hablar de eso. Es un entretenimiento que creo que yo... No estoy diciendo de nuevo, no digo que yo sea la Biblia o que yo sea el... ¿Cómo se dice? No pretendo ser el guía o el pastor o no sé cómo le quieran decir. O sea, no quiero ser como que... Ah, él es el que sabe todo. No pretendo... Es una, ¿cómo se dice? Una analogía muy, este... Así de, ¿qué cosas, no? O sea, mi canal se... Se está, está apodado con mi, con... Está puesto con mi apodo que me impuse yo mismo, del de Master. Y este, ¿qué hay acá arriba? No hay nada. Ok. ¿Y qué cosas? O sea, yo mismo no pretendo y no... Y se los he demostrado, no quiero, este... Eh... Incluso ya estoy hablando fuera de personaje y es... No quiero... Ser ese tipo de personas de que yo soy la verga y no sé qué. No, de hecho, no. Ustedes pueden verlo, inclusive. O sea, no me quiero ir tan, tan, tan lejos. O tan, tan fumada la cosa. ¿Qué es esto de aquí? No hay nada. Bueno. Y, pues, es eso, más que nada. Traer, ya expandirnos. Ya es el momento de, de dejar, no dejar, de, de empezar a hablar de más cosas. Eso sería... Ah, ¿cómo, cómo batallo con esto? Empezar a hablar de más cosas. De más cosas, obvio, que me gustan a mí. Y que muy posiblemente y muy poco probable también de que ustedes no conozcan de este tipo de gustos. Creo que me faltan más. Sí. Se supone que deben de ser todos esos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me faltan dos. Me quedamos para atrás. Este, ¿en qué me quedé? Ah, sí, o sea, expandirnos. Ya, empezar a hablar de más cosas. Este, esto no, mi... Esto no se va a encasillar en que solo son videojuegos. Esto es como que el preámbulo de muchas cosas. Y van a ver, lo único que me está faltando ahorita... Ya tengo el tema, ya tengo los temas. Pero no tengo el formato como lo quiero hacer. Es lo que más me importa. El formato de presentación. Para ustedes es muy, este... Muy probablemente sea algo como que de poca importancia. Pero la verdad que eso es lo que me da... ¿Cómo se dice? Eso es lo que me da presentarme con personas nuevas que no me han visto antes. Con personas que están... Que son extrañas al canal. Con personas, este... ¿Cómo podría decirlo? Nuevas. De alguna forma. Es mi carta de presentación, pues. Un video... Ah, mira, aquí hay otro. Un video decente. O entretenido. O... O... ¿Cómo podrán decirlo? Vistoso. No sé. Como le quieran decir ustedes. El punto es. ¿Cómo se rompía esto? ¿Cómo se rompía esto? Ah, así. Ahí, no, 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 no. Aquí. ¿Qué más? Ya son todos. Ah, una araña. Muere. Él murió. Este. Y... Y ya se me fue el pedo. Ya voy a dejar de hablar de eso. Ahora vamos a hablar de... El pinche juego. ¿Cuál pinche juego? Luego se ofende a la gente. ¿Por qué dices que es un juego cualquiera? Tranquilo. O sea. Agarré un juego de muchos. Entiendan. Yo no tengo... Yo considero que yo no tengo juegos aburridos. No tengo... No considero que tengo juegos culeros. No considero que tengo juegos, este... Malos. No. Si yo tengo un juego y lo compré y gasté mi dinero. Y muy probablemente... No lo... No lo, este... No lo conseguí yo con mi propio sudor. Pero sí lo consiguió otra persona. Créanme que valoré mucho. Yo valoro mucho el esfuerzo, el tiempo con el que se logró conseguir ese dinero. Y lo trato de gastar en algo que realmente valga la pena. O sea, es que cualquier juego que yo considero que tengo. Está chingón. O vale mucho la pena. Ok, este es para acá. Eso sí, créanlo. Incluso ya lo han visto en mi colección que juegos tengo. Obviamente, esto es cuestión de gustos, pero... También tengo... Como que hay muchas personas que tienen este... Aquí es. Los mismos gustos. Hay muchas personas que tienen los mismos gustos. Ah, miren, me atravesó. Y este... Y creo que... Que muchas personas no pueden estar equivocadas. O... Este gusto es muy general y... Y les puede... Les puede gustar a todos ustedes. No sé. Es... Es muy amplio su repertorio a que le gusten las personas. ¿Dónde ya se fue el chango? Quién sabe. Pero ya tengo la llave de aquí. Y creo que esos eran los dos o tres que me faltaban. ¿Cuántos me faltaban? ¿Dos o tres? No me acuerdo. Ah, este está difícil. Ok, no. No me acuerdo. Hay que fijar. Fijas el... El boomerang. Y el boomerang se va donde lo fijes. Ok, que ya no hay. Vamos a seguirle. Aquí hay muchas rupias. Quede acá. Nada. Es todo. Aquí queda... Aquí... No hay nada. Jarrones. La perdición. El... El paraíso para Link. Jeje. Al parecer el pinchi y Miyamoto odiaban los jarrones. Porque tiene un odio hacia ellos. Jeje. Ya estoy lleno y todavía agarro pinche vato abaricioso. También me han dicho que en mis gameplays se escucha la voz muy baja. Es... Es... Para empezar es natural. Si me conocen en persona. Yo hablo... Con un tono de voz bajo. O bajo al promedio. No sé cómo le quieran decir. Pero si van a hablar conmigo va a ser muy... Van a saber que es muy... Este... Tienen que ponerme atención. Porque igual yo no repito. Jeje. Ahorita tengo muy pegado el micrófono a la... A mi boca pues. Ya vi, ya vi. Esa madre cómo la abrimos. ¿Qué tal? Eres libre. Largo. Y se meciaron. Oh, que la chida. Está por una rupia peorra. Jeje. A la madre. A ver. ¿Qué hay acá? Acá hay un cofre. Acá hay un cofre. Ten cuidado que te lo están sacando. Ahí ya se llama. Ah, no. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Uh, una rupia roja. De 20. Valores de 20. Creo que estos son de... Rupias si existen. Son monedas nacional de... Tailandia creo. No. ¿De dónde? ¿Es moneda nacional de... Singapur? Jeje. No, ¿de dónde chingados es? Es de un... Creo que es... Ay, ve. Casi estoy seguro que es de un país asiático. O... Sí, de Asia. O de oriente. No sé cómo le quieran decir. Vamos a ver el mapa. El mapa aquí no es. Bueno, vamos a guardar. No, vamos a guardar el progreso. Este... Creo que sí, las rupias sí son monedas oficiales de un país. Creo que ya está completo. Qué chingada. A ver, voy a batallar con el jefe. Para el jefe, sin batallar, es siempre, siempre, siempre en los juegos de Zelda. Es con el ítem que te dieron en el calabozo. O el ítem que usaste más en el mismo calabozo. Ya están completos los changos. Changos, tomas tus bananas. Son changos y changas. Nos van a ayudar a hacer un puente changuil. Un puente de changos para llegar a nuestro... Al otro punto del lugar. Pinche changos osados. Mira ese, güey. Con una pata, no mames. Pinche Link. ¿Se imaginan si Link fuera obeso como yo? Pinche changos. Se va con todos los changos, el güey. Uy. Lo bueno es que está desbeltito el güey. Eso es lo que me caga. También de los pinches, este... De los estereotipos de los viajeros y en todo. Bueno, de hecho no son estereotipos aquí. En este caso sería como tipo ya... Ley de Darwin, no eso. O sea que... Les iba a decir que me cagaba que siempre tenían a... El güey que estaba... El güey que está bien guapo y la chingada es el pinche protagonista. Lo que me caga así de... No mames. Güero, flaco, de ojos azules, no mames. Pero pues sí, chances... Como les decía, lo de Darwin es la ley del más fuerte. Si este es el más fuerte, pues... Dicen, ¿verdad? Ok, nos vamos a enfrentar... Ay, me pinche mocaso. ¿Qué youtuber les sube gameplays con mocos? Primer gameplay, primer gameplay, primer jefe de la serie. Ah, ¿cómo se llama este güey? Ahí les van a decir cómo se llama, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, qué bonito widescreen tiene en Twilight Princess, no me había fijado. Que sale desde la profundidad, desde el Kool-Aid de... De uva, las plantas malignas, Balaband, que en inglés es otro hombre, estoy seguro, parásito de sombras. Ah, sí, me grajo. Ah, de puto. Bájame el huevo, sí. Voy a esperar que se vea un ataque. Ah, no, no, me lleve bien lejos. Ah, no, 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 no. Claro que no. Ahí sale el... El papá de los pollitos. Si creen recién igual estos güey, nada, siempre enojo. A la madre, ya no tengo plantas. ¿Qué hago? Ah, eso es culero, güey. ¿Se acuerdan del malgón? Ahí está. ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a ayudar o qué pedo? Ah, la madre, si me va a ayudar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué conducieron? Les dije que iba a matar con este güey. A ver, ¿es esto? Sí, ya sé, pinche, minda, ya sé. Ya sé, ya sé. Aquí, ahí está. Ya nos llenamos. Ahí está. Ahí le agarra la bomba, ya le agarra la piel. Eso es loco, güey. Ah, la madre, le pegé a la piel. Eso es loco. Ahí está. Creo que me puedo evitar muy... ¡A la madre! Me voy a caer. Sí. Cabrón, este no me acorda de ese ataque. Ahí está, pinche, ya uno. Ahí está. No es necesario pegar a los plantos y nada. ¿Qué, ya? No me acordé por qué no lo metí en el top. Está muy sencillo el bato. Y se seca. Y se seca, tío. Hostia. Joder. Resident Evil. Residente maldito. Esta nos da un super contenedor. No se llama así, pero es como un super contenedor. Porque al tomarlo te van a dar un corazón. Sin necesidad de agarrar las piezas de corazón. O sea, es uno completo. Cada jefe que vayamos destruyendo nos va a dar uno. No sé cuántos son, pero nos van a dar un corazón cada que mantenga. Aparte de eso, nos van a dar una máscara. Una pieza de una máscara de Miedna. Que es la misma que está usando. Que está usando ahorita un pedazo. Se llama Fragmento de la Sombra Fundida. Fragmento de Sombra Fundida. Y que tiene un poder oscuro. Uy, un poder oscuro. Así de fácil, bla, 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 bla. Y ya ven cómo tiran rollo en estas madres. Casi ni les gusta tirar rollo. Pero bueno. Acaban de presenciar el primer jefe, el primer calabozo terminado. Y vamos a seguirle. Porque el tiempo aprecia. Y ya se puso bonito. Ya vieron cómo está ahorita con su este de Kool-Aid. Ya está ahí rayos, rayos de luz. Vamos a agarrar el contenedor. Ahí está. ¿Se acuerdan? Teníamos tres, ya tenemos cuatro. Y nos vamos. Simón. Fuga. Fuga. Máster, hablas bien, Cholo.